Hola chicos, estamos en un nuevo video Hola chicos, estamos en un nuevo video Me vienen a interrumpir ¿En serio? ¿Para qué me vienen a interrumpir? Estos tomaron un video nuevo y ya me vienen a interrumpir Vayan para afuera Vayan para afuera Vayan para afuera Vayan para afuera Rápido No vayas ¿Quieren que el pegue con el chelta? Vayan para afuera Vayan para afuera Ahora si Lo que les estaba diciendo es que vamos a relacionar a este video Let's go right now En este video tenemos que devorarnos un helado dorado de 100.000 dolares No puede ser Aquí Hola, ya viene la idea, ya me da hambre Ok, me tengo que aguantar Esto esta delicioso Macarrones con peso de 5.000 dolares Este platillo es magnífico Banana foster de 30.000 dolares Oh, es increíble Y mucho mas Iniciamos con un helado de 100 dolares El precio ira aumentando Este es un helado de 100 dolares Mmm, esta delicioso Este queso vale 500 dolares No esta nada mal Estoy emocionado No puede ser Esto esta delicioso En fin, vamos al siguiente Es que me esta dando hambre Este es un helado de 1000 dolares Como pueden ver tiene hojuelas de oro Vamos al tanto cielo Oh, esto es increíble Esto no te han olvidado Oh, cuando comes cosas así que tienen oro Tu cuerpo no las digiere Así que haces popo de oro Dicho esto, vamos al otro restaurante Ahora a comer Que peso Vamos pastel de 2000 dolares Cada plato vale 2000 dolares ¿Cada plato? Es un mini pastel de chocolate blanco Y jugo de uva Culí de frambuesa Y genovesa de vainilla Rellena de mousse Reducción de frambuesa Y gelatina de uva Seguro es delicioso Porque no entendí nada de lo que... Es cierto Yo lo probare antes Oh, espera No puede ser Esta delicioso Esta delicioso ¿Ya me vienen a hacer spoiler? Pállense Vaya Lo estoy haciendo Yo estaba echando spoiler Meto Ya me de ser mamá Yo quiero Yo quiero Yo solo quería cantar No Yo no lo he hecho así Ay, el cuarto spoiler de la... Ay, el cuarto spoiler de la... Ah, bueno... ¿Se cortó? ¿Se cortó el video? No Ok ¿Me hicieron bastante spoiler? No sé... ¿Se cortó el video? Bueno, bueno Después... Bueno No No Por favor, eso no Es una falta de... Verdad, es que tuve que ir... Y bueno, sigamos Respeto Este pastel vale dos mil dólares Ha sido mi platillo favorito Quizá esto parezca caro y sí es delicioso Pero imaginen el sabor del helado de cien mil dólares ¿Qué caso tendrá comer después de esto? Ya llegamos al siguiente restaurante Es un pollo de piel negra Una especie rara Biscuit con foie gras Papá con trufa blanca Y gravy red eye Hecho con café Jansler, aquí tienes tu pollo de tres mil dólares Si se preguntan quién es ella Es Michelle Una suscri... Vamos a seguir con este video tan gracioso El canal Ya que empezamos a ordenar las cosas más caras Trajimos algunos suscriptores Para que ustedes lo disfruten con nosotros Y descuiden, todos ellos hicieron pruebas, es seguro Mmm Es delicioso En verdad lo es Es muy sabroso Pero no me gusta nada ese color Huele al puré de papa ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! No, no comeré Me sacrificaré por el equipo Está rico Jalea de hígado Es muy potente, es un gran estallido en el paladar ¿Crees que vale la pena? Sí lo creo, sí Perfecto, siguiente restaurante Ya llegamos al siguiente restaurante Él es otro suscriptor Darrell En este restaurante vamos a comer... Pastel de chocolate de guayasamil Es un chocolate ecuatoriano Fruto de un árbol antiguo Cada barra de 50 gramos cuesta unos 500 dólares Vaya, sí ¿No te asusta hacer un platillo como ese? Está prohibido arruinarlo Oye, ¿qué traes ahí? Este hombre se trajo la selva entera ¡Qué demonios! ¿No hay un animal vivo ahí, o sí? Es una locura Mmm... Santo cielo Esto es delicioso Me encanta El caramelo Mmm... Créanme, este es uno de los mejores postres que he probado en mi vida ¿No te alegra ser suscriptor? Sí, no sabes lo feliz que estoy Se dejo esto Corre el video del foco de billetes Este platillo vale 5 mil dólares Macarrones con queso No puede ser Yo sé que más adelante comeremos helado de 100 mil dólares Pero algo me dice que sabrá mucho mejor Qué emocionante Cuéntanos sobre este platillo Envía a alguien a Noruega Para que traiga un cangrejo rey rojo noruego vivo Ajá Y enviamos a alguien a Italia ¿Qué? Por algunos champiñones elegantes de 4 mil dólares ¿Champiñones? Y le tengo una sorpresa a Chandler allá atrás ¿En serio? Sí Es un plato simple de macarrones Uy, está bien Ah, está en un plato de PUBG De acuerdo, haz una tomacera Mira como se derrite ¡Ay, vaya! Se derrite Yo digo que esperemos y lo probemos todos al mismo tiempo Espera, no me he servido Ni siquiera Estamos probándolo Oye, este platillo es magnífico No puede ser Esto es grandioso Si lo comparas con ese pollo negro frito Increíble Es una delicia Estoy sonriendo por dentro Tiene cangrejo Olvidé que tenía cangrejo dentro Es tan bello Tarek, cambiamos lugares Eso significa que vengas a sentarte Tarek, vas a probar unos macarrones de 5 mil dólares Muy bien Oye ¿Estás bien? Detesto lo bien que sabe Qué mal, lo amo ¿Qué piensan? Esto es maravilloso Bien hecho Muchas gracias, chicos Increíble Me acabo porque hizo algo costoso Con sabor delicioso Es sorprendentemente difícil Van los meñiques Dele transportación Para el siguiente platillo Trajimos otra suscriptora Mónica Hola Chris trae puesta la sexy mercancía de Jimmy Y Carl trae puesta ropa de Dream Difumínenlo Y luego pongan un letrero de compra Mr. Miss No, eso No lo difuminen Ahora hazlo de nuevo Chris trae puesta la sexy mercancía de Jimmy Y Carl trae puesta ropa de Dream Difumínenlo Teletransportación Para el siguiente platillo Para el siguiente platillo Trajimos otra suscriptora Mónica Hola Chris trae puesta la sexy mercancía de Jimmy Y Carl trae puesta ropa de Dream Difumínenlo Y luego pongan un letrero de compra Mr. Miss No, eso No, eso No lo difuminen Ahora hazlo de nuevo Vamos a comer una pasta hojadrada de 7 mil dólares Es decir, una bola de queso Bañada en salsa de 40 años Creo que uno de mis quesos favoritos es el... ¿Tienes una lista de quesos? Claro Mi favorito es el de los macarrones Me refiero a... Oye, eso es queso Horneado en hojadre No lo creo No se puede despegar Es gigante La salsa huele muy bien Solo por eso deberían probar este plato Así no se ve el queso brie que yo compro No me gusta como huele No me digas que ya te arrepentiste No me gusta el queso Entonces, ¿lo probamos? No hay de otra Me asusta el queso Me asusta el queso En serio, sabe... Sabe a queso Así sabe un bloque de queso Es muy fuerte Es un gusto adquirido Se adquiere con cosas que son asquerosas Yo ya no quiero Nadie me preparó para la explosión de sabor al queso Lo sé Soporté cierto dolor para alcanzarla así Debes comer el queso para llegar al helado El siguiente platillo costará 9 mil dólares Pero no por la comida En otro video le dimos dinero a las personas que partieron su trabajo por el COVID Le donamos a un chef Y ahora estamos en su restaurante para ordenar la cosa más cara del menú Y darle 8 mil dólares Qué grata sorpresa Sí, es muy grata ¿Cómo están? Gracias a ustedes me pude hacer cargo de mis deudas hospitalarias Y seguir cocinando ¿En serio? Fue muy importante para mí así que se los agradezco mucho Está conmovedor ¡Ay, Dios mío! ¿Este es un plato de mil dólares? Tenemos una gallina de cornualles rellena de jamón Con chocolate holandés ¿Lo que tiene encima? En efecto Luego el puré de papa lo preparé con un poco de trufa Y también mucho ajo y especias No se diga más ¿Ajo? Sí Puré de papa Sabe bien Sabe muy bien No exagera el sabor Sí, algunos de estos platillos son solo embutidos de frutas Este es el uso adecuado de las trufas Ahora quiero probar el pollo con chocolate Sí, pollo con chocolate No lo escuchas a diario Tengo una bola de salsa en la boca y es buena, pero es muy fuerte ¿Qué estás haciendo? Esto es tan raro Es como una fiesta de sabores No tiene sentido, ¿por qué sabe bien? Ya que nos consentiste con esta comida, te damos una propina de 10 mil dólares ¿En serio? Sí que les gustó el pollo Pues sí Terminaremos de comer aquí y desde ahora la cosa se pondrá seria No más juegos Solo comida Es hora de gastar 30 mil dólares en comida Los chicos y yo nos pusimos elegantes Pero si eso no es suficiente Traemos a otro suscriptor y olvidamos decirle que era formal Cuéntanos del Banana Foster Se prepara con una salsa de manzana especial Este es un panal cristalizado Y este es un merengue de miel infusionado de Teolong de 1996 At Domino's, you can get more than just amazing delicious pizza There's also lava cakes, bread bites, and more I am Butch Lockson, I am a Los Angeles based artist I'm inspired by the Day of the Dead culture here Infusionado de Teolong de 1996 ¿El año en que nací? Vamos a hacerlo flameado Justo aquí en la mesa es un show de pirotecnia Oh, ¿en serio? Por supuesto ¿No te alegres de ser suscriptor? Oh, yo soy el más feliz del mundo Me emociona Bien, aquí tenemos a Panacota de vainilla Es verdad Oigan, trae fuego No, increíble Esta es la cosa más loca que hayamos visto Está bueno Wow Oh, es increíble Es fantástico Me enamoré La cosa aguada de en medio Le da soporte Y haría todo el Banana Foster por otro brownie Son genial ¿Qué son estas bolitas? Esas son avellanas No, pensé que eran merengues Lo que sigue es un filete de 50 mil dólares Y luego el helado de 100 mil dólares Qué cajita tan elegante Ahora saben que no miento Son 30 mil dólares Y les dejaremos 5 mil dólares de propina Iré allá a pagar la cuenta de 36 mil dólares Y los veo en el otro restaurante Este es el último restaurante Comeremos un filete de 50 mil dólares Y luego helado de 100 mil dólares Y de nuevo trajimos a otro de nuestros suscriptores ¿Qué hay, William? Hola, Jimmy No Antes de comer helado de 100 mil dólares Queremos el filete dorado de 50 mil dólares ¿Podrías contarnos más de él? Por supuesto Nuestro filete es madurado por 4 meses Lo asamos por unas 15 horas Lo envolvemos en papel de oro Para que esté tibio y hermoso Creemos que es el corte más caro del mundo Es como una carne chapada en oro No puede ser, no puede ser ¡Qué amenazante! ¡Oh, increíble! ¡Qué hermoso! Es como un monte de oro ¡Cuánto lujo en el canal! ¡Oh, mira nada más! ¿De acuerdo? ¿Qué es eso, trufas? ¡No para! ¡Así es, son trufas! Yo no quiero trufas Sí, yo quiero algunas No me gusta tanto la trufa Y es solo oro Sí, me imagino Dos rebanadas Sí, muy bien La sal más cara del mundo No puede ser, eres como ese tipo A la cuenta de 5 todos coman 1, 2, 5, 1 ¡Ay, no puede ser! Es delicioso Es un sabor tan rico que no sé qué decir Eso es cierto La trufa tiene un gran sabor Me gusta esta Tengo una salsa que cuesta 19 mil dólares ¿Quieren probar? ¡Oh, no puede ser! Sí, dame de esa salsa, bebé Hongos Matsutake con jugo de trufa negra Oh, Dios mío, no puedo creerlo Es jugo de carne pero 100 mil veces mejor Más, por favor ¡Wow! Me alegra tanto ser suscriptor de MrBeast El mejor corte de mi vida También tenemos caviar con pastel de papa Oh, es una papa al horno para gente rica Rica papa al horno No mentían, es deliciosa Oh, wow En serio, es muy rica En este video trajimos varios suscriptores a comer bastantes platillos caros Y en el pasado hubo concursos por automóviles, casas e incluso un millón de dólares Si no lo han hecho, suscríbanse a este canal, no hay razón para no hacerlo señores A continuación, lo he mencionado durante todo el video Oh, my God Oh, my God Oh, my God Oh, my God Me quedé muy con ella Pero bueno Era que quería que muy bien Está tan rico Me quedé tan hambre ¿Verdad, piz? Mil dólares Mil dólares Sí No es fácil decirlo Queremos probar su helado más caro El de 100 mil dólares con todas las salsas que haya Según yo, son algo caras aquí Montaje de espera épico Por todos los cielos ¿Qué es lo que está enfrente de mí? Cada una de las bolas de helado, jefes, tienen ingredientes de más de 100 dólares ¿Qué? Hay de chocolate de Sudamérica Hecho con barras que cuestan 500 dólares cada una Fresas cosechadas en Japón Enviadas anoche en primera clase solo para ustedes ¿Qué? ¿De Japón? De Japón Cubrimos esas fresas con un jugo de uva de 99 años Que costó más de 20 mil dólares ¿Qué cosa? Cada fresa que coloquen en su boca cuesta 75 dólares Tenemos mini dulces de durazno Son las cositas verdes Cada uno de ellos cuesta 500 dólares ¿Sí? ¿Durazno? Esta es una salsa de arándano salvaje Cada cucharada tiene un valor de 50 dólares Y para un helado así necesitan caramelo Esto les costará unos 3 mil dólares ¡Qué delicioso! Caramelo de mantequilla hecho con un super mega elegante jugo de manzana de 50 años Esto, amigos, vale 45 mil dólares ¿Qué? ¿Qué? No es cierto Tiraste 45 mil dólares encima de un helado Y ahí lo tienen, chicos Es un helado enorme de 100 mil dólares Jamás pensé verlo en persona No puede ser En lo personal no me siento cómodo comiéndolo Así que traje a dos suscriptores Hay tres suscriptores aquí Dos de mis mejores amigos, chicos Disfruten este helado de 100 mil dólares No puede ser Necesito una de esas fresas Sí, solo voy a... ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡No fue yo! ¡No puede ser! Dijo que cada una de las bolas de helado estaba hecha con chocolate de 500 dólares Y yo la tiré en la mesa ¡Ups! ¡No puedo creerlo! ¡Wow! ¿Está bueno? No puede ser, es tan sabroso Es genial Si me saben los 100 mil dólares Coman los mini duraznos, son buenos ¡500 dólares! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Está delicioso! Es como el rey de los postres Siendo honestos, no puedo compararlo con nada Es una locura La verdad se ve increíble Jimmy, nadie se enojará contigo No, yo no quiero Es un hombre de palabra Todos mis amigos parecían disfrutar el helado y divertirse mucho ¡No! ¡Se calla! Mis videos favoritos son los que hacemos ayudando a otros Pero a veces hay que meterle más sabor Estos videos nos hacen tener más audiencia para poder dar más dinero Y tener más dinero para regalar ¿Entienden lo que digo? Ese es todo el contexto, no es por arrogancia Jimmy, te debo mi vida ¡Gracias! ¿Estás feliz? Nos arruinaste el helado a todo 50 mil por la carne y la salsa Luego 100 mil por el helado Son 170 mil 878 dólares ¡Gracias a todos! No olviden suscribirse Suscríbete Háganlo ahora ¡No! ¡Estás feliz! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!